Muy buena gente y bienvenidos a un nuevo vídeo En el día de hoy lo que vamos a trabajar es un ciprés En este caso lo que vamos a hacer es primero un pinzado Un desalambrado porque tiene los alambres muy clavados Va, tiene uno solo, pero bueno Tiene el alambre muy clavado Y lo que vamos a hacer es un poco de limpieza de tronco Ya que está brotando mucho por el tronco Y un pinzado Y le voy a mostrar más o menos como va la estructura de esta planta Y su diseño a futuro, sus ideas Cómo pienso llevarlo durante estos años Así que, bueno, vamos a acercar un poco la cámara Y vamos a ver cómo está clavado el alambre Que está bastante fuerte Bueno, lo voy a hacer el pinzado y vamos a ver qué tal sale Bueno, como pueden acceder a ver en las imágenes El alambre está demasiado clavado Así que yo lo voy a ir desenroscando En mi caso Este alambre fue reutilizado Ya es la segunda vez que se usó en un árbol Y lo que voy a hacer es ya Ver si lo puedo poner derecho Joya, si no, bueno Lo descartaré En mi caso, por economía Para ahorrar un poco Ya saben Reutilizo los alambres Si tienen para poder gastar No es muy caro Pero a la larga Con muchas plantas sí Bueno, lo que vamos a seguir haciendo es Pinzar Eliminar ramas que sabemos que no nos van a servir en el diseño del árbol Como es en este caso Todas las ramas que salgan para abajo siempre van a ser eliminadas Las que salgan para el frente Uy, no estoy pudiendo hablar Las que salgan para el frente del árbol también van a ser eliminadas En este caso pueden ver Esta rama sale directo en el interior de una curva Que no es nada necesario en este cultivo Puede servir para ayudar a engordar un poco el árbol Puede servir para esas cosas, digamos, ¿no? Pero bueno, por ahora no Otra en el interior de una curva Bueno, acá vamos a ver más brotes A ver si se distingue Opa Tenemos más brotes Brotes axilares Que vamos a eliminar Bueno Ya tenemos esta que es Una de las primeras ramas que tenemos en este diseño Bueno Este es el frente seleccionado Así que vamos a eliminar esta que también está Para abajo Que no nos sirve Estas salen para el frente Tampoco nos sirve Esta también no sale en el frente No nos sirve Para el frente tampoco nos sirve Como son brotes muy chiquitos No pasa nada cortarlos bien con la tijera Bueno Primera rama que tenemos Tenemos una espalda Acá tenemos Más ramas que salen En el frente La vamos a ir eliminando Ven, toda esta brotación es muy nueva Esta rama sale en esta curva para arriba No nos sirve Sale en el frente Tampoco nos sirve Ven gente De a poquito Vamos a seguir Consiguiendo la estructura De nuestro árbol Acá atrás tenemos Dos ramas Que pueden ser Bien Nuestras espaldas Como es Esta Y esta Así que ahora Después Con el futuro Vamos a ir viendo Que seleccionamos Tenemos Primera Segunda Y en este Caso En este árbol Lo que voy a hacer es Utilizar Una rama de sacrificio Que va a ser Todo el lápice Como pueden ver acá Así que me voy a poner a limpiar esto Y le voy a mostrar Como va Siempre En las ramas de sacrificio No importa La posición de las ramas Pero importa que La definamos bien Que es lo Que va a ser Una rama de sacrificio Y la estructura De nuestro árbol Vamos a limpiar Todos estos brotes Que ven acá Epa A ver Que me estoy entreteniendo Con el árbol Estamos en Año nuevo Primero de enero Miren el día Que estoy grabando Bueno Pueden ver Estos brotes nuevos En los cipreses Y en algunos Huríperos Que son jóvenes Se puede Conseguir Una brotación Muy buena Bueno Vamos a seguir Definiendo Lo que es la rama De sacrificio Ahí está Listo Bueno Esta va a ser Ahí tienen Nuestra rama De sacrificio Nuestro ápice De sacrificio Acá tenemos Un árbol Clásico Como joey Primera Segunda Y este va a ser El futuro Del árbol Tenemos Dos espaldas Que pueden ser También Unos sin Así que vamos A realizar Algo que Es muy necesario Y en este En este caso Lo aprendí Con la práctica Que es realizar Un pequeño Pinzado ¿Por qué voy a pinzar Esta planta Tanto? Voy a empezar A retener La brotación Para que Todo el vigor Se dirija A la rama De sacrificio Y no En las ramas Laterales Que tenemos acá De esta manera Vamos a conseguir Espesar La ramificación Para los días Que necesitemos Alambrarlos Consigamos Tener la posibilidad Que es muy difícil En los juníperos O en los cipreses Tener la posibilidad De elegir Qué queremos hacer Ya que Es una planta De difícil Vortación Cuando son Un poco más adultas Tenemos que adaptarnos A ellas En cambio Nosotros Ahora Estamos Con la posibilidad De elegir Lo que queremos hacer Porque es una planta Muy joven De un año Y nosotros Vamos A llevar a la planta A lo que queremos De esa manera Vamos a conseguir En nuestras posibilidades El árbol perfecto Así que bueno Espero que les vaya gustando El video Y no hay más que hacer Es un paso Muy fácil Así que bueno Gente Espero que les haya gustado Seguramente En otoño Veamos La evolución Los próximos trabajos Esta rama de sacrificio Se sacará El año que viene Seguramente Haga un acodo Y nada Más Veremos Cómo Cómo ha sido Engordando Nuestro Nuestro peque Que tiene una salida De tronco Muy linda A ver Miren Miren lo que es Esta belleza Se enfoca Ahí va Para mi es uno De los mejores Trabajitos Que puedo tener Tiene un lindo movimiento El tronco De a poco Va a ir generando Su corteza Y su color característico Que es El rojo Como es acá Bueno gente Espero que les haya gustado Ya saben Si les gustan Estos videos Es muy Muy pedido Por los youtubers Pero bueno Es lo que hay No Ya saben Si les gustó Denle al me gusta Compártanlo En grupos Donde quieran Que la difusión Nos ayuda mucho Y Suscríbanse Si quieren ver más Si este canal Es bastante apoyado Se va Se va a seguir Subiendo videos Estas cosas Que les estoy mostrando Ahora Es lo que hago yo En mi caso Estoy aprendiendo Pero ya que estoy aprendiendo Inmediatamente Me lo llevo Un poco bien Voy mostrando Las cosas Como lo voy haciendo Así que Nada gente Espero que les vaya gustando Y nos veremos En el próximo video Que también seguramente Sea un ciprés Muchísimas gracias gente